La primera Ya va bien lejos No se si la van a ver Si la veo, la negrita Si la paran se va a poner linda Acá en el Quinterío Donde va la libere Va a buscar la calle Si va la negra Allá Linda, linda La nieve La nieve La La soñada Y la voltereta Bien la voltereta Prendida anda La cachorra Hasta que esta incumpliente la tigre esa O nieve ponga Se encostalan Linda, linda, linda Traen para acá Esa que es libre Váganle a tu coche Linda Linda, libre El hizo pedazo A partir Seguime Firmando Miguel La